Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina y Vida Saludable. Mi nombre es Paola. El día de hoy vamos a preparar manjar de coco, un postre con tan solo tres ingredientes, muy rápido y que además es apto para cualquier ocasión. Espero que les guste. Ocuparemos 600 mililitros de leche de coco, tres cucharadas de azúcar y tres cucharadas de fécula de maíz. Iniciaremos mezclando la fécula de maíz en media taza de leche. Pondremos a calentar el resto de la leche añadiendo el azúcar y disolviéndola en la leche perfectamente. Una vez que la leche se encuentre bien caliente y sin que ésta llegue a hervir, añadimos la fécula disuelta y continuamos mezclando constantemente para evitar que se pegue al fondo del cazo. La leche de coco, a diferencia de la leche de vaca, no tiene lactosa, así que quienes sufren intolerancia pueden usarla como sustituto. Poco a poco la mezcla se irá espesando y sabremos que está lista cuando alcancemos a ver el fondo del cazo, lo cual tomará unos 15 minutos aproximadamente. Les recomiendo esperar a que se enfríe antes de servir. Si ustedes así lo desean, pueden decorar con canela en polvo. Esperamos que hayan disfrutado de esta receta. Los invitamos a que se suscriban a este canal, nos regalen un like y compartan este video.